Y el cantor de río al amanecer y al atardecer El húmedo frío, el suave rocío de mirar latino Me tiene cautivo del valle a la sierra Y cantándole a esta tierra, orgulloso vivo Y cantándole a esta tierra, orgulloso vivo Soy Eiboniteño y nací en Campoalento Y llevo por dentro el sabor y leño Dibujo el diseño de lo que describo Con mi me cautivo la bella expresión Pero que despacio, orgulloso vivo Pero que besan al día un cuerpo rico Yo lo vivo Hijo de trabajo Crecidas de niños y con gran cariño Toda mi gente de abajo Así tajo a tajo Mucho yo consigo De lo que recibo A Dios le doy gracia Y cantándole a esta patria, orgulloso vivo Y cantándole a esta patria, señores Y cantándole a esta patria, orgulloso vivo Y cantándole a esta patria, orgulloso vivo No niego que soy Torico y sostengo Sería donde vengo Y hacia donde voy De mi verso De mi verso doy Lo mejor que escribo Jamás yo me privo Hablar de mi herencia Pero de mi descendencia Orgulloso vivo Pero de mi descendencia, señores Orgulloso vivo Orgulloso vivo Eso